Hola, buenas tardes, mi nombre es Jordana Rieta y mi compañera es Natalia Celma. Nos encontramos el día de hoy en la localidad Sexta, Tampolito, ya para entrar al Transmicable. La experiencia de hoy consiste en visitar el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar. Empezamos el recorrido en el Transmicable. Cada cabina tiene la capacidad para 10 personas y están muy bien equipadas con cómodos asientos para disfrutar el viaje. En la primera estación pudimos evidenciar que el proceso de ingreso al Transmicable es muy ordenado. Resulta muy curioso y divertido, pero también muy emocionante. Empezamos describiendo el paisaje que se puede notar desde la altura del telesférico. Es curioso notar que las casas están de diferentes colores, lo que lo hace muy llamativo y les da vida a pesar de su historia, ya que como nos contaban, tuvo un pasado marcado por la violencia. Lo que más resaltamos de este recorrido en el Transmicable son los murales. Realmente expresan todo por medio del arte. En muchas casas hay pinturas muy hermosas, pero sobre todo pinturas que hablan la realidad de miles de personas. La vista desde arriba es realmente extraordinaria. Se puede notar un paisaje de libertad. Vemos el río Tunjuelo, que fluye a través de la ciudad y forma parte del paisaje de esta zona. También notamos el barrio de Ciudad Bolívar, que es una de las zonas con mayor pobreza de la ciudad de Bogotá. Aquí notamos casas hechas por los mismos habitantes en invasiones. Está rodeado por grandes cerros y montañas verdes. También podemos notar a lo lejos el Cerro de Montserrate, que es una de las atracciones turísticas de la ciudad más visitadas. En realidad, este recorrido está lleno de naturaleza única y arquitectura urbana, ofreciéndonos una vista panorámica de la ciudad. Dentro de todos los murales de este recorrido, hubo uno que nos llamó más la atención y es este. El ojo que vigila la montaña. Es muy real, hermoso, llamativo y genera muchas preguntas en nosotras, entre las cuales están. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuánto demoraron? Porque realmente este mural es impresionante. Una obra de arte que tiene como función vigilar la montaña. ¿Pero vigilarla de quién? Según nos cuenta, aquí en esta montaña, como en varias partes de esta localidad, están realizando un acto de aprovechamiento, como lo es la explotación de los recursos naturales. Por eso, el ojo vigila la madre tierra. Ya llegamos a Ciudad Bolívar. Como siempre hemos resaltado durante este cortometraje, realmente esta experiencia es muy colorida y llena de arte. Aquí las calles están pintadas con imágenes y grafitis que parecen reales. Esto deja mucha enseñanza. Entre ellos, queremos resaltar los siguientes. Hay algo muy hermoso de esta experiencia y es que cuando empezamos el recorrido en Ciudad Bolívar, nos acompañó alguien interesante, y es ella. Una linda perrita que estuvo con nosotros desde el inicio hasta el final. Luego de esto, visitamos el mirador, que también tiene una excelente vista panorámica. En las calles, pudimos notar que los perritos tienen un espacio para tomar agua, lo que nos pareció algo muy creativo y que contribuye al bienestar de ellos. Y aquí comenzamos nuestro recorrido por el Museo de Ciudad Bolívar. En este museo pudimos ver y observar diferentes frases, explicaciones, obras de arte, tanto arquitectónicas como algunas recicladas, como un vestido que llamó mucho la atención, unas bolsas hechas con materia reciclable. Pudimos ver la historia de algunos líderes y lideresas de Ciudad Bolívar, cómo es que ellos iban creando sus proyectos, con qué propósito y demás. Esto solo en el primer piso. Ya en el segundo, pudimos observar y analizar diferentes obras de arte creadas por exguerrilleros y exguerrilleras mientras estuvieron en la cárcel, donde ellos iban contando no solo su historia durante el proceso de paz, sino también cómo fue su vivencia y cómo tuvieron que aprender a sobrevivir en el monte. Ellos, aparte de eso, también algunos, hacían diferentes obras de arte que reflejan todo lo que querían expresarle a sus familias, a sus hijos, a sus madres y demás. Y ya en el tercer piso pudimos observar lo que es la historia de Ciudad Bolívar, tal como el palo del ahorcado, diferentes historias de cómo se creó y demás. Además, en el tercer piso pudimos ver una huerta comunitaria. Esta huerta se creó con el propósito de poder ayudarse entre todos en la comunidad. Y tuvimos una bella y hermosa charla en un iglú, donde contamos qué nos pareció la experiencia y pudimos crear unas bellas y hermosas mariposas hechas de papel. Esta experiencia fue única e indudablemente recomendada, ya que apreciamos la belleza de una parte de la ciudad desde otra perspectiva. Más allá de eso, pudimos comprender y saber que no todo lo que dicen es verdad sobre Ciudad Bolívar.